Ya se lo adelantábamos en nuestro anterior bloque, un concierto de orquesta sinfónica se está presentando ya pronto en la ciudad de La Paz y estamos realmente con un grande de la música boliviana, nos acompaña esta noche de viernes en Latidos, Freddy Céspedes, quien es el director actual de la orquesta filarmónica del Alto, bienvenido. Bueno, muchas gracias de estar en Latidos, es un programa cultural tan importante en la tradición ya del país, Latidos es uno de los programas que más da información cultural y la cultura va a cambiar el país, la educación artística es el futuro del hombre, para mí personalmente. Con grandes referentes como usted, Freddy, pero también con los proyectos que se vienen gestionando justamente. Para empezar, me gusta empezar una entrevista conociendo un poco más detalles sobre la influencia de la música en su vida, Freddy. ¿Desde qué edad ha dado sus primeros inicios, sus primeros pasos en la música? ¿En qué momento halló esa pasión? Bueno, mira, muy bonita tu pregunta. En la vida yo creo en el destino. Yo creo en el destino. Yo tenía 13 años cuando fui a ver una película, Rapsodia, que era Vittorio Gassman, Elizabeth Taylor. Mira, estamos hablando de muchos años. Y era la vida de un violinista. Y mira, el destino está que yo en esa época no había televisión, había cine y uno iba a ver. Entonces, vi la película y escuché los conciertos más fantásticos que te puedes imaginar. Esta película era la vida de un violinista, la vida de artistas. En realidad, era una película fantástica que yo no la escogí de casualidad. La vi. Salgo de la película, llego a mi casa y vengo de una familia de músicos. Mi mamá, concertista de piano, etc. Yo le digo, mamá, ¿quiere estudiar el violín? En 20 minutos me consiguió un violín y un método básico para empezar a estudiar. Desde ese día hasta hoy día, yo toco el violín. Bueno, abro un poco menos, pero 8 horas al día. Además, es una disciplina. Hay mucha gente también que, bueno, hay una cuestionante, ¿no, Freddy? Igual, toco piano. Pero hay una cuestión de que, bueno, hay muchos músicos que afirman que necesitas empezar desde muy pequeño con lo que es este tema. Pero, ¿cuál es su opinión con respecto a este tema? Porque yo también he conocido muchos estudiantes de mi grado que han empezado mucho más tarde que yo. Y han sido realmente enigmas en la música, ¿no? Totalmente. Sí, mira, es verdad que la música, la edad serían 7, 8 años, aproximadamente. En este momento, en el Japón, en la China, en Europa, en Alemania, a los dos años. Pero no enseñan para que el chico sea músico. La música te abre una perspectiva del mundo. Tú sabes que la música tienes que aprender compositores, entonces empiezas a aprender historia. Que si yo te remontas a 500 años atrás, música, bueno, 1300 aproximadamente, estamos hablando del barroco, el clásico, conoces autores. Entonces, se te abre un panorama extraordinario de la historia y te hace madurar como persona, porque te das cuenta, mira, cómo es el arte en el mundo, ¿no? Ahora, yo hincapié un poquito en lo que usted menciona, Freddy, con respecto a materias que enseñas sobre la historia de la música. En este caso, hay mucha gente que desconoce, tal vez, que estudiar música boliviana, que en algún momento en clásica lo tienes que hacer, es una de las materias más complicadas. No es fácil como estudiar música barroca o música del Renacimiento. Es por eso que me parece muy interesante el tributo a la cumbia boliviana. Ustedes ya habían realizado una versión en junio, si mal no recuerdo, de la cumbia americana. Exactamente. En esta nueva versión, se presentan en noviembre con este evento, pero es un tributo a la cumbia boliviana. Fusionando, justamente, seguramente esta música de orquesta, pero con la cumbia y en el reconocimiento, además, de los compositores bolivianos. Exactamente. ¿Cuánto tiempo de trabajo ha llevado esto? Bueno, mira, para mí, tú sabes que yo soy músico clásico. En estos últimos años he estado con programas un poco más ligeros, si es el término, pero no. No, mira, la música para mí toda es clásica, en el sentido de que te encuentras con sorpresas de grandes compositores. Y eso ha pasado con la cumbia. Hicimos el concierto, ya te digo, un poco internacional, pero después empecé a investigar porque era un repertorio tan lindo y me he encontrado con que hay artistas bolivianos que hace más o menos 20, 25 años ya han incursionado en la cumbia. Y en ese momento son grandes compositores y grandes exponentes de la cumbia. Te estoy hablando de siete, ocho, bueno, cantautores y con temas bellísimos. Entonces, cuando yo he conocido estos temas, he conocido la historia de nuestros compositores, me he maravillado porque realmente es gente de un talento extraordinario y que además son cantantes internacionales. Ellos han viajado y han llevado su música fuera de Bolivia y han triunfado. Pero el éxito, por ejemplo, de este concierto es que es sinfónico. Generalmente la cumbia es un grupo pequeño de instrumentistas de percusión con instrumentos de viento. En cambio, aquí va a haber unas 40 personas aproximadamente con cuerdas, percusión, con los mismos instrumentos de la cumbia, con arreglos muy lindos de transcripciones de las obras de ellos. Y ellos van a cantar. Eso le quería apuntar justo a Freddy. Va a ser increíble tener exponentes de la cumbia boliviana que van a interpretar sus obras junto a la Orquesta Filarmónica. Yo estoy emocionado, entusiasmadísimo con este concierto porque son temas bellísimos además. Un tributo a la cumbia boliviana en orquesta, acompañada de una orquesta sinfónica. Ahora, ¿cómo es que ustedes logran, como bien usted mencionaba, Freddy, hay muchos menos instrumentos musicales? Ni siquiera es un piano, muchas veces es un teclado, sin instrumentos de percusión para la cumbia como tal. ¿Cómo logran adaptar melodías a más instrumentos que están involucrados en una orquesta? Bueno, en realidad tú sabes que la música es armonía. Armonía quiere decir que hay muchos sonidos que se juntan y crean un marco a una obra. Resulta que esa armonía se puede tocar, son generalmente hasta ocho sonidos. En un grupo pequeño se pueden tocar las mismas ocho notas, instrumentos de guitarras, que se yo, bajo eléctrico, hay instrumentos de teclado, percusión, etc. Pero esa misma melodía se la puede enriquecer con mucho más notas, con mucho más color en cuanto a la conformación de orquesta. Es como que tú habrás notado, por ejemplo, los cantantes populares, Luis Miguel, por ejemplo, tiene una orquesta de cuerdas también, ¿no? Que lo vi en Buenos Aires. Claro, esta vez. Ahora último. Claro, ves, entonces te das cuenta que en realidad la música no tiene límites en cuanto a darle un marco de sonoridad. Y en este caso estamos haciendo precisamente una transcripción de sus obras para gran orquesta con canto más. Va a ser como espectacular por la calidad de las composiciones. Hay obras bellísimas, temas que a mí me están emocionando mucho. Y que, bueno, en este momento yo quiero invitar a los fanáticos de la cumbia. Hay una gran fanaticada. Claro, no, es terrible, es terrible, ¿no? Uno cree que la cumbia es de dos, tres personas. No, ¿sabes? La cumbia tiene historia en el hombre y en Bolivia también. Para mí la cumbia representa recuerdos de tu vida. Porque la cumbia viene desde hace 30 años atrás, ¿no? Con compositores, con cantantes bolivianos que han armado grupos. Qué sé yo, por decirte, Miguel Orías, por ejemplo, David Castro, Vali Ceballos, Beymar Delgado, Jorge Rivero, P.K. II, por ejemplo, ves, con Biancha Vilcher, que seguramente va a cantar sus temas, José Luis Córdoba. Entonces, mira, todas estas personas son compositores. Y la gran influencia, además, que ha logrado la cumbia también en nuestro país. Claro, claro. Y ellos, y por eso te digo que en ese momento hay fanáticos de la cumbia. Y yo invito, por eso estamos haciendo un adelanto de esta información, que el concierto es el 17 de noviembre. Pero hay tal expectativa que yo quiero hacer una invitación también a que la gente ya conozca los temas que vamos a tocar. Y van a ver que la orquesta filarmónica, más instrumentos de percusión, más los cantantes, va a ser un espectáculo. Va a haber bailes, va a haber escenografía. Va a ser un show impresionante. Y yo creo que en este momento ya la música se convierte en un arte también, ¿no? En un arte y vamos a disfrutar. Yo por eso invito a los fanáticos de la cumbia, que yo el otro día hablaba con uno de ellos y me decía uno de los cantautores, mira, la cumbia es un recuerdo muy feliz para unas personas, triste para otros. Es por dar una referencia, ¿no? Entonces, seguramente muchos han bailado, con cumbia han conocido a su pareja, han tenido una vida y les ha gustado y han seguido cultivando. Entonces, yo invito por eso a muchos fanáticos, y no hay gente que quiera escuchar, y chicos, sobre todo jóvenes, porque van a escuchar una orquesta con muchos instrumentos. Te contesto lo que tú me preguntabas. No hay edad. Yo también en principio pensé que si no comenzabas a los 7, 8 años, no podías. Yo he comenzado a los 13 años y he recuperado todo lo que he perdido, en el tiempo anterior, porque yo he estudiado, mira, 8 horas por día. Mi mamá me apagaba la luz en la noche, me decía, Freddy, dormí mañana antes de ir al colegio. Claro, yo estaba en el colegio. Pero yo, mira, 10 de la noche, yo 8 horas por día estudiaba. Y a los 15 años, después de dos años de estudiar violín, estuve en la orquesta sinfónica allá. Estuve hasta salir bachiller, estuve dos, tres años, y después me fui a Buenos Aires. Allá estudié con grandes maestros, Humberto Carfi, nunca me voy a olvidar. Tocaba allá en orquesta también, profesor. En ese momento era el mejor profesor de la gentilidad. Tuve la suerte porque era profesor del Conservatorio de La Plata. Y bueno, ahí está, esa es la historia. Y yo en este momento sigo enseñando y tengo anécdotas increíbles de gente que ha comenzado también un poquito mayor. Pero claro, llegan a un nivel de acuerdo al tiempo que dedican al estudio y lo que ellos quieren es interpretar con el violín algún tema que les ha gustado, una cosa así, o el piano, o el violonchelo, o la viola. Entonces, no hay edad. Hay que pensar que uno quiere tocar la música. Pero claro, si uno quiere llegar muy lejos, tiene que estudiar muchísimo. Y engalonando ahora justamente este concierto, ya próximo el 17 de noviembre en el Chuquiago Marca. Sí, exactamente. En el Chuquiago Marca, la invitación nuevamente, ¿dónde la gente puede adquirir las entradas para este concierto sinfónico que realmente está imperdicio? Sí, mira, la venta de entradas, voy a dar el número de teléfono, 60 13 25 75. Es una persona que ya la han llamado muchísimo para comprar entradas. Y 6 80 90 4 91, que es el teléfono de Ticket Light, que también está colaborando porque ha visto la importancia del concierto y Dios mismo ha dicho yo que queremos promocionar este concierto porque va a ser muy importante. Y vuelvo a repetir, 6 80 90 4 91. Esto va a ser el viernes 17 de noviembre a las 7 de la noche en el campo ferial de Chuquiago Marca, precisamente en un espacio que reúne las condiciones para grandes conciertos. Es un teatro espectacular. Y bueno, y hablando de los compositores, simplemente para hacer una referencia, yo aquí tengo algunos temas, ahí son muchísimos, cada uno va a cantar dos, tres temas, va a ser increíble esto. Bueno, por ejemplo, no puedo más, yo triste y tú, morena, piensa en mí, bueno, mala mujer, yo no, perdóname, llorar, secreto amor, qué sé yo, luna amiga, bueno, y muchos más temas, todos son composiciones de ellos y va a ser un acontecimiento cultural muy importante para Bolivia. Algunos, sin duda, títulos muy conocidos. Claro, no, primera vez que se va a hacer una cosa y reunir a cantantes tan importantes y hacer una noche, una velada realmente increíble de cumbia boliviana. Vamos a tocar también algunos temitas de Selena, de música colombiana, que hay donde nace la cumbia. Tú sabes que la música, la cumbia se ha vuelto internacional. Ahí está la invitación, viernes 17 de noviembre a las 19 horas en el campo ferial Chuquiagomar, con espacio especial, con una acústica increíble también. Exactamente. La invitación nuevamente para la gente, las entradas también lo puede comprar vía virtual, imperdible y además, Freddy, sabemos que hace poco has recibido un galardón también por tu trayectoria, felicitarte. Gracias. Un éxito rotundo, esperemos que sea este nuevo concierto, vamos a estar dando el seguimiento oportuno también y un honor hacerte esta entrevista. Gracias por habernos acompañado. No, una alegría de estar en Latidos. Felicito al programa y están invitados, yo creo que vamos a compartir este evento juntos. Latidos siempre está siguiendo mi trayectoria, a mí me emociona y agradezco a Latidos por el apoyo que está dando la cultura. Nos vemos con música, como les decía, cumbia sinfónica boliviana en Chuquiagomarca el 17 de noviembre. Estaremos en contacto para seguir tanto, tal vez voy a venir con algún cantante después para que él cuente sus experiencias, podemos hacer unas notas bien importantes. Gracias, Freddy. Muchísimas gracias por el apoyo. Con esta entrevista nosotros hacemos una breve pausa. Al retornar seguiremos conociendo más detalles del ámbito artístico y cultural que se genera en nuestro país y fuera también. Ya volvemos.